Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Minecraft y sigo aquí con los problemas de que soy negro. Bueno, ser negro no es un problema, el problema es cuando no te carga la textura en Minecraft. Pero bueno, a ver, voy a continuar. Mira, ya tengo para hacerme perfecto, para hacerme la mochila. Así que voy a ello. ¿Esto lo quito? Bueno, no, en el momento no, que va bien. Esto sí que lo quito. Bueno, el horno este me lo llevo. La mesa y la mesa. A todas mesas, una es de decrafteo y la otra es de decrafteo. Te lo hago en los juegos de palabras. Me llevo esto. A ver, lo que voy a hacer es convertirlo en ladrillos. Tres ladritos más, perfecto. Y esto me lo voy a ir llevando. Espérate, a ver, ¿qué he venido a hacer? A coger tinta rojo para hacerme la mochila. O sea, me gusta la tinta rojo para la mochila. Queda chulo. Yo ya directamente hay gente que se hace primero la mochila pequeña y luego la grande. Yo directamente voy a la... Al tamaño grande. Me gusta. Aquí esta mesa y aquí esta mesa. Perfecto. Aquí esto, aquí van dos. Y aquí el horno. Puedes saber. De esto sobre tinte. Y con un tinte rodeado por estos ocho, pan, mi mochila. Aquí, y lo voy a llamar mochila. Perfecto. Aquí, pues, ¿qué puedo guardar? Yo voy a guardar dos espadas. Estas dos espadas. Los palos. La espada esta... Creo que la voy a guardar también. O sea, estoy guardando demasiadas espadas. Demasiadas. No me gusta. La de hierro la voy a craftear. ¿Por qué? Porque voy falto de hierro. Y no está usada. Así me da los dos lingotes de hierro. Muy rancio. Posiblemente que sea rancio. Pero, tío, o sea, voy falto de hierro y no encuentro demasiado. Esta aquí lo voy a arreglar. Esta cutrada básica. Aquí. De las esquinas, ¿por qué no pongo? Porque voy a poner madera. O sea, a ver, un momento. Es decir, en este canto de aquí voy a poner madera. Por eso no pongo. Yo no sé por qué narices me crecen... Es que me crecen tanto las piedras que no me dejan ni poner bien esto. Me crecen las flores, la hierba, tan rápido que no me deja trabajar a gusto. Ahora. Esto aquí. Esto lo quito. Planto este. Perfecto. Vamos bien. Ahora, necesito arena. No sé si tengo... Bueno, a ver, primero. Voy a ir organizando el tema con fres. Este de madera. Y este de plantas, por ejemplo. Plantas. De plantas solo. Así que... La madera y las plantas me las traigo. Y plantas. De plantas por tener bastantes. He cogido algo que no es planta. Esto lo dejo. Estas plantas... Bueno, plantas y semillas y todo el rollo. La comida, ¿no? Esto tampoco. Esto me lo llevo. ¿Qué más puedo dejar por aquí? Creo que esto no puedo dejar por aquí. Perfecto. Me llevo esto. Aquí. Dejo esto, el hierro. Y me llevo... Esto, esto. Y poca más planta me queda ya. Voy a llevarme... Vale. Esto. Y todo el tema plantas. Que este cofre se va a llenar más o menos rápido. Con el mod este que metí de plantas y demás. Este de madera. A mí me gusta esto ordenado. Plan de... Saber cuál es cuál y va rápido. Ahora, este de plantas para acá. Y a estas flores también. Esta espada me la bajo aquí. Y el carbón también. No sé cuánto. Así. Ahora voy a coger, por ejemplo, las flores. Las flores. La comida. Bueno, me llevo la comida. Acá no son menos comida. Estas comidas. ¿Qué pollo es comida? La comida. Pues yo lo iba a considerar como comida, pero... Vale, perfecto. Me llevo esto. Y voy a hacer otro cofre para cosas de construir. Es decir, esto me lo llevo también. Vale, perfecto. Un momento, un momento, un momento. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese reflejo del último momento. Ahora sí que no hay más cosas de comer, ¿no? Vale. Entonces... Este de plantas. No había nada más ahí. Perfecto. Este. De comida. El squid este es de los pulpos. Ahora, este siguiente. De construir. Construir y herramientas, de hecho, también. Porque... Mientras y armas. Ya luego pondré... Pondré mejor separados. Pero es que de momento, ostras, tampoco... Bueno, espérate. Que no lo haga ahora en un momento todo ahí en plan, los bestias. Vale. Me lo voy a tener que hacer a los bestias. Porque no me va a llegar. No tengo que hacer más... Más cofres. Mira, me llevo estos dos, de hecho. Estos... Estos... Están vacíos. O sea, que también me los llevo. Perfecto. Vale. Me dejaba pasar la puerta. A ver. Este de construir, ¿no? Vale, pues... Construir. Este, al que llamo ítems. Que es... Toda la... Basura, por así decirlo. No, basura o no. Hay cosas siempre interesantes. A ver. Diciendo los artrópodos, por ejemplo, es interesante. Este que he de construir, que son los... Panel de cristal. Aquí va otro. Vale. Y aquí voy a empezar por poner, por ejemplo, yo qué sé. Tierra. Tierra y piedra. Yo luego lo iré separando. Pues la... Y la arena. Y la grava. Vamos ya. Tierra. Perfecto. Esto es rock ore. Esto es piedra. Y esto me lo llevo. Que lo meto en el... No, el... Lo limbo tecno. Esto lo meteré en el otro cofre aquel. Donde construir, que he dicho. Y aquí meto esto. Ya lo decraftaré y me quitaré esto de aquí. O lo puedo poner con el yunque, por ejemplo. Para que sea un poco más legal. O sea. Vale. La arenisca. O sea, voy a necesitar arena a saco. O sea, aquí. Para acceder y pillando cristal. Este pico. Para acá. El tema de la textura. No sé qué narices pasa. En serio. Y no tengo comida porque le he dejado ahí atrás. Esto a la basura. Porque al final la textura está mal del tío del mod. O sea, el tío del mod no sabe nada del tema. Qué utilidad, tío. ¿Por qué no me deja tirar nada? Pues, ¿sabes qué te digo? Que voy a hacer un hueco. Y al hueco, tío. O sea, sí, claro. Todo a la porra. Vale. Tengo cinco diamantes ya. Y cuatro de... Ni me chiste. A ver, me voy a llevar... No. Primero el lingote. No. Primero esto. Vienen a ser los ores en sí. Yuju. Ya a dormir. Puerta, por favor. Estoy a dormir. Vamos a ir. Hombre, en este capítulo estoy yendo a por faena. ¿Sabes? En plan de, venga, va. Que me lo quitan de las manos. Ahí abajo ya haré los ascensores. El tema del ascensor está muy chulo. Incluso en multiplayer lo he llegado a probar, creo. Este. Había uno que no me tiraba en multiplayer, pero este sí. Vale, a ver. Voy a tener que empezar aquí a otro de dos. Vale. Hostia, voy a tener mucho hierro ahora que pienso. Por el tema de los... De los cofres. Qué putada. Hostia, tío. Voy a tener un poco chunguillo el tema, eh. Sí. Me lo ve un poco fastidiante. A ver. A ver. Esto. Tablas de roble. Roble. Avento. Vale. El Avento lo voy a usar para las esquinas. Así que esto por aquí. C por eso unos seis más. Pero yo... Cinco. Seis. En la planta por aquí. Sí que la planta está. Voy a acabar con stacks de flores. En serio. Me lo estoy viendo venir. Pero stacks a petar de flores. Este por aquí. Este por aquí. Y este aquí. Vale. Entonces. Aquí iría esto. La tierra va aquí. Este es para estar cerca de los hornos, por así decirlo. Le cerca. Ahora. Esto yo creo que me cabe todo en la mano, ¿no? Bueno, si también tengo el... Soy tonto, tío. O sea, me hago la mochila. Y pensando ya en... No, no. O sea, sí me llevo las cosas más fácilmente. Y luego cojo y no las uso. Ya me vale. En fin. Voy a comer una galleta. Una galleta que... No sé. Nunca he hecho galletas en Minecraft. Tiene un corazón solo. Un poquillo. Esto. Aquí. El tema de los lingotes. Que me da a mí que va a haber stack de micril. Y aquí pues... El pollo no. Pero lo que vienen a ser... Estos temas. Y aquí pues también el carbón. O sea, aquí todo lo que... Mira, no mira, mejor. Aquí. Carbón. Redstone. Y la bislazo y cuando encuentre. Perfecto. Vale. Pues ya voy teniendo esto ordenado. Y... Voy a continuar construyendo. Que va a ser... Esto por aquí. Cristal. Y esto. Esto que acabo de hacerse. Sí. Puedes hacerme más paneles de estos. Y voy a necesitar más arena aún. O eso. O se me está ocurriendo. Que quitar... Trozos de cristal. Aquí creo que lo que haré. O sea, esto lo hago así. Porque no sea tan en línea recta, ¿sabes? Eso es un concepto que está muy bien, pero por otro lado no me gusta. Así. Se ve un poco más de pared, por así decirlo. Sí, la puerta está un poco descentrada, lo sé. Ahora lo apañaré. Aunque no lo apañaré mucho. No sé si lo apañaré un poco, sí. Puedo picar esto aquí. Esto picarlo. Esto aquí. Esa ahí abajo no va. He columpiado. Más flores, tío. No, pensé que había pillado más flores. Ahora. Vale, o sea, no... Sigue quedando como descentrado. Claro, porque esto... Aquí va uno de más. Aquí quedan dos bobos. Vale, ahora está centrado. Perfecto. No sé. Vale. 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 Perfecto. Aquí, a ver. Tres, mira. Así mismo. Tres por aquí. Por aquí, tres. Ostras. Esto... Tres, tres y dos. Tres, tres y dos, vale. Y tres, perfecto. Si ya he quitado más zona para poner tanto cristal. Y arriba, pues va a ser doloroso. Arriba va a gastar una zona de cristal... Qué bueno. La zona de arriba me preocupa menos. Porque, uno, es más difícil que me entre algún bicho o algo. Y segundo... Mira, ya tengo otra flor. Uf, qué pesadilla. Eso me está diciendo. Así que arriba es más difícil que me entre algún bicho. Y segundo, donde hacer el espacio para meter las librerías. Es cierto, estuve viendo vídeos sobre el tema que ha ido cambiando el tema de la magia en Minecraft. Las librerías que se necesitan. Tengo que ver de eso. Tengo que informarme bien porque en ese tema estoy bastante perdido. O sea, no viene el tema de encantar cosas. Es en el tema de cuántas librerías hacen falta. Yo siempre he puesto ahí una burrada. Unas 30 librerías ahí a lo bestia. Siempre entre filas, rodeado por completo y tal. Llega a haber vídeos de gente que pone librerías por la parte abajo. Y me animé y dije, pues también la pongo. Será por librerías, ¿sabes? Baj, es igual. Vale, me sobran cuatro de estos. ¿Qué lo meto aquí? Entonces tú eres el de flores. Bueno, ya me lo voy conociendo poco a poco. ¿Y qué voy a hacer? Vale, ahora pues pasa por aquí. Bueno, pues voy a reventar la casa vieja. El chamizo. Hola, tío. Hola, tío. En fin. Voy a reventar esto que así me saco más piedra. Pero primero voy a petar el techo. Mira, ahí me saco maderita. Ahora estoy pensando, ¿la madera se puede decraftear? Es decir, ¿de los listones me irá a troncos? Hostia, es una gran pregunta. Que si es así, para según qué, por ejemplo, lo que quiero hacer en las esquinas, por resultar útil. Así que a ver. Vamos ya. Y el último. A ver, ¿dónde está la esquina aquella que pete? Aquí. Ahí no quiero pisar. Es decir, lo que voy a hacer es esto. No, porque luego me añade otra vez los... Los bloques aquellos que no tienen textura. Que no es fallo, en serio. No es fallo de mi Minecraft, ni fallo de mods, ni... Es fallo de textura. A ver, ya tengo una puerta. Y esto me lo llevo todo. Qué rápido. Estoy deshaciendo la casa. Esto es como un caracol. Estaría bien un mod de un caracol, tío. Bueno, no, ya hay de casas instantáneas. Y te haría decir, no, no, estaría bien como un caracol. Quitas la casa y te la llevas, ¿sí? Pero bueno, no. Ya hay algo así parecido. En Minecraft casi todo ya está... Ideado y... Inventado. Vale, lo que me voy a quitar ahora son las antorchas que he dejado por aquí, 500. Para tener un poco de claridad cerca. Tío, esto es el Valle de las Flores, en serio. Esto está petal de flores, tío. O sea... En un jardinero y... Le da un síncope al jardinero. 500 horas aquí cuidando flores y... Bueno, esto se entra por aquí. Aquí me voy a poner las escaleritas. De hecho, me aprovechan. Que son dos. Es igual, allí tengo otra más. Algo así. Es distinto, es igual. Ya lo arreglaré. Esto por aquí. Eh... A ver. Tema puertas. Dos puertas. Y esto así. Ya se va. Y salió al revés. Bueno, vamos. Así ahora paso seguro. Bueno, a ver qué iba a hacer. Piedra. Uno. No, narices. Si tengo más encima. A ver. Me voy a dejar dos. Y esto a este horno. ¿Y dos por qué? Para hacerme... Mmm... ¿Por qué? Vale, se hacen con la... Piedra quemada. No con la... Picada. Se hacen con piedra, piedra. No roca. ¿No? Efectivamente. Pues tú. Vale, cocinante. Que yo no te quiero. Esto sí. Hostia, me tiene un portazo bastante guapo en la cara, eh. Me quedo con dos cristales. Estos para arriba. Y estos dos aquí. Un poco medio feo. Pero quedaría más feo si los pongo en los planos porque se quedaría una puerta más para adentro y otra... Y el cristal más para afuera, vamos. No sé si me explico, pero no coincidiría en la profundidad. A ver, voy a comer un poco... Mira, la última galleta. En vez de la última cena, la última galleta. Te pinta de... De palmarla, te mete un hostiazo y ya está. La última galleta. En vez de la chorrada más gorda que acabo de soltar. La última galleta. ¿Qué piensas de la última galleta? Bueno, el arío negros, la iglesia, el amanecer de la última galleta. Me lo veo. Una secta o algo así, pues, el amanecer de la última galleta. A ver. Ya casi tengo casa, eh. Bueno, me voy a ir cogiendo lo que viene a ser esto. Tierra. Bueno, tierra, arena. Para cristal, a saco. El burro. ¿Qué pasa, burro? El burro ese quiere hacerme compañía a mí. Él lo sabe y va a ser así. Algún día tendré un burro en Minecraft. Y esta aquí también me la voy a llevar. ¿Por qué no? Me la voy a llevar porque ahora no va a quedar el hueco. Voy a meter arena. Bueno, arena. Narices. Tierra. Eso sí que voy a... Es tierra. Lo voy a poner. Y con esto lo que voy a hacer va a ser ir tapando la planta arriba. A ver si puedo ir dejando hecho lo que viene a ser la casa. Para ya en el próximo capítulo ir a la dungeon, aquella de los árboles. E ir a hostiar a gente. Pobre burro este. ¿Lo ves como quiere ser mi amigo? Podría pensar, no, hombre, te lo estás inventando. No, 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 no. El burro... No, ahora me da el culo. Ahora sí que no quiere ser mi amigo. Vean. No, me cago en todo. ¿Por qué no puedo subir? Vale, no puedo subir. Porque me quita el carbón de encima. Y es así de simple. A ver, puerta. Entonces... Tú por aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú por aquí. Carbón, por favor. ¿Dónde es el carbón? Ahora aquí. Me voy a llevar estos 39. Casi puedo volar. ¡Epa! ¿Y comida? Pollo. Vale. Tierra. Un stack entero. Voy a cerrar esto de aquí atrás. Y a ver. Sé que igual es muy pesado. O sea, es un vídeo de hacer mi casa. Básicamente. No sé si aceleraré todo esto. O qué haré. Aceleraré. Ahora. A veces se me olvida hablar, ¿eh? Vamos ya. Vamos a ver yo. Eh. Me he quedado sin. Se le puso un stack y medio. Ah. Bueno, stack y uno. Es decir, 61... No, 66. 65 bloques. Narices. 65 bloques ahí en un momento. Vale. Tierra. ¿Qué te dices? ¿Por qué lo tapas? Si luego te puede venir el típico creeper tocanarices. Y reventártelo de nuevo. Pues mira, porque ahora no está el creeper. Y no me quiero meter de hostias aquí y cabrearme. Con mi propio hoyo. O sea, a mí no me gusta la... La terra con agujeros. No sé. Ahí está. Ya tengo otra flor por ahí. ¿Cómo no? El mapa de las flores, tío. Ahora vamos a poner esto. Me hago piedra. Ladrillos. Esto fuera. Y me vengo para arriba. Mira, justo con piedra. Genial. A ver, tal y como me lo planteo yo, estos son tres librerías. Vale, eso no. Por tres librerías. Tú no, que tú tardas en quitarte. Por tres. Y la mesa en medio. Es decir, que todo esto... Está tapado. Y voy a dejar uno más tapado. Vale. Y aquí igual. Ahora. Me aparto esto porque es un poco absurdo tenerlo tan abierto. Vale, esto por aquí. Esto y esto. Ahora. Dos. ¿Y si lo hago de tres? Que hay tres y tres. Perfecto. Tres. Tres y dos. Vale, esto es como abajo. Tres, tres y dos. Este. Vale, ese no. Ahora. Tres. Tres y tres, ¿no? No, este de dos. Me cago en todo. Buscando la simetría en Minecraft. Creo que ya tengo título para el... Para el capítulo, ¿eh? Buscando la simetría en Minecraft. Vale. Y ahora no tengo cristal que lo tengo abajo. Perfecto. Pues esto se queda aquí. Y esto se queda aquí. Los ladrillos se van para aquí. Ahora. La flor de las narizas aquí. Y lo que iba a probar. Uh, me lo da. Esto es abeto. Encima es abeto, ¿sabes? Para acá. El abeto yo lo quiero usar para lo que lo quiero usar. Dámelo. Y el abeto lo quiero para lo siguiente. Para esto. Para dejar las esquinas de madera. No sé, es una cosa que me hace gracia. Tampoco lo suelo hacer mucho, ¿eh? Me apetece. Deja las esquinas ahí, en plan. Es el toque rústico. O sea, queda el ladrillo guapo, este, piedra y tal. Y luego por zascas tienes eso otro. El contraste. Ya están, ¿no? Las cuatro esquinas, sí. Perfecto. Esto por aquí. Dos flores más. Tres flores más. O sea, venga, va. Stacks de flores. Eh. Cristalitos. Tengo esto. Bueno, lo que se está haciendo. Estos cuatro. Bueno, dos. O sea, a ver si aprendo a contar, por favor. Uf. Dame 35 más. Y esto. Vale. Esto lo voy a hacer en planchas de cristal. También he llamado placas, creo que lo llaman. Paneles. O sea, le he llamado de todo menos de la forma que se llaman. Entonces le empiezo a poner nombres ahí. Vale. Yo creo que con dos stacks y 20 tengo que tener de sobras. Así que casi, casi me da para la zona de la magia y la zona de los teleporters aquí arriba. No, los teleporters... Creo que daré más zona de teleporter. Eso ya daré. Ya está por aquí. Ya está bien. Ojo. No he tenido que romper ni un solo cristal. Estos... La primera es que me pasa. Ahora, tú dices... Hostia, has hecho... Un stack y medio casi de más. ¿La has cagado? No. Ja. Ja. Sí, pierde alguno por el camino, pero... Ja. ¿Sabes? No está mal. Ostras. Vale. Faltar piedra me va a faltar. Faltar piedra por lo que quiero hacer. Puta la... No, no, me falta, no. Aquí tenía siete. Y estos cuatro que se me van a faltar. ¿Por qué? Porque voy a hacer... Bueno, o sea, un poco chorradita. ¿Qué poner? ¿Por si lo pongo de madera mejor? Sí, porque todo el ladrillo es un poco feo también. No sé cuánto rato llevaré, pero... Creo que lo voy a ir dejando por aquí. No sé cuánto rato llevo y paso mucho de... Hacer... Eso. Coger y... Mira, le voy a tapar esto. Eso. Paso mucho de hacer media hora. Y que tarde más a ver cuántas horas en subirse. Así que, en fin, gente. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con la serie, mira así. Que vaya bien. Y nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.